El Centro Agrícola de San Ramón está encaminando el proyecto de techado. Sus luchas inician desde el 2010 para que se concrete dicho proyecto. En ese entonces, cómo se iba a desarrollar era por medio de los ingresos que proveía el gobierno a la Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria. Adentrándonos al texto de la ley, los alcances se basan en proveer al agricultor de un cambio o transformación voluntaria hacia una producción agropecuaria diferente a la actual. Además, por medio de la aplicación de proyectos y programas de Estado, busca las prioridades productivas para que los agricultores logren desarrollarse exitosamente en el campo. Lo cual, dentro de este estatuto se busca optimizar las actividades de comercialización interna y externa de los principales productos agropecuarios, generando mayores ingresos de forma más segura. Se les iba a proveer el financiamiento para el proyecto, porque esto aseguraba y les daba mayores beneficios para las ventas en el centro agrícola. Hace cinco años ya contaban con el presupuesto, un aporte de planos y todo parecía que estaba concreto, pero no fue hasta que la Junta de Gobierno de ese entonces tomó los recursos de reconversión productiva agropecuaria para la banca de desarrollo, lo cual detuvo todos los intentos de techado en el sitio. El diálogo entre el centro agrícola y el gobierno se renovó hace dos años, en el 2013, cuando por medio de la viceministra del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAC, Cintia Chávez, lograron inyectar recursos para hacer la primera etapa. Actualmente, la primera etapa que incluye el anteproyecto del techado, y se han invertido 150 millones de colones. Ante esto, deben continuar con el proyecto y buscando otras formas de financiamiento. Sí, claro. El monto que estamos invirtiendo en este momento es de 150 millones de colones, que ese fue el monto que donó el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por otro lado, se está haciendo un préstamo, una agencia bancaria de 100 millones de colones, que ya va muy avanzado. Y por otro lado, recursos propios. Los recursos que se han venido generando dentro del tiempo que hace que se techó esto, porque esto se había techado, era de lona, se pasó así, había quedado una plata por ahí, y ahorita pues la estamos reinvirtiendo en el proyecto grande. Yo digo el proyecto grande que es el techado, que va a quedar en firme. El proyecto de techado tiene un alto alcance, porque el campo ferial será utilizado para otro tipo de eventos, ya sean conciertos, bingos escolares y demás. De hecho, los centros agrícolas fueron creados sin fines de lucro. El centro agrícola no es para hacer plata, no es como una cooperativa, no es como una sociedad anónima, que los fines de año tienen que repartirse las ganancias, nosotros no. Aquí lo que se hace es reinvertir lo que queda, las ganancias que quedan. También, sobre la pregunta, hay que analizarlo, por lo menos cobrar los costos, porque la corriente está muy cara, el agua, el mantenimiento que se le da, pero sí, creo que no es para hacer negocios, sino para beneficio del cantón. El proyecto de techado se espera que esté terminado para el próximo octubre del año en curso.